De vuelta al país, todos los años, Grupo Salinas lanza una convocatoria única en México, dar voz a todas las posibilidades de pensamiento, que alientan, por supuesto, la libertad. No todos los caminos conducen a la libertad, pero estos ocho han demostrado que sí. 1.866 jóvenes de todo Hispanoamérica respondieron a esta provocación a reflexionar, que lanzó hace cuatro años el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego. Caminos de la Libertad se ha convertido en una ventana, en una oportunidad de dejarnos conocer diferentes visiones sobre la libertad. Esto se lo debemos a Ricardo Salinas Pliego, autor intelectual del proyecto, y a Sergio Sarmiente, que lo ha echado a volar. Decía Manuel Azaña, presidente de la República Española, la libertad no hace felices a los hombres, los hace simplemente libres. Pero qué felicidad poder ser libres cada día, levantarse y saber que uno puede tomar las decisiones con responsabilidad. De las manos del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, del director de Noticias y Deportes de Azteca, José Ignacio Suárez, y de Sergio Sarmiento, presidente de Caminos de la Libertad, se premió la creatividad, el ingenio, el mensaje, pero sobre todo la libertad de los jóvenes para expresarse en ocho categorías. En el momento que uno cruza esa puerta, pues se transforma también. Ya me siento más joven, he perdido algunas canas en el paso nada más de la puerta. Hoy ya hablamos un poco como ustedes, nos comunicamos en 2.0, aceptamos los hashtag, y bueno, pues esto es parte de todos los días. Las distintas visiones sobre la libertad se transformaron en videos, gráficas digitales, ensayos, fotografía, poesía, obras plásticas, en tenis converse intervenidos y por supuesto en el más libre de los idiomas, la música. Los tres ganadores de cada categoría recibieron premios de 50 mil, 30 mil y 15 mil pesos respectivamente, pero lo más importante, la oportunidad de compartir a millones las posibilidades de su mente. Vengo de un país donde no hay libertad, que es Cuba, las personas no tienen el derecho a construirse su propio camino, a hacer empresas, no tienen derecho a ser libres, no tienen derecho a ser hombres, como dice la cita. Me gusta que hayan países como México que entiendan la importancia de la libertad, y bueno, espero que la solidaridad crezca. Imposible presentarle aquí los 22 trabajos ganadores y todas las menciones honoríficas, pero hay una muy buena noticia, en los próximos días conoceremos el lugar o los lugares aquí en el Distrito Federal, donde podremos acercarnos para apreciar las infinitas posibilidades y los distintos caminos que toma la libertad. Vicente Galvez, Azteca Noticias.